¡Suscríbete al canal! Estos dos últimos casos, los más sorprendentes en lo que se refiere a barcos fantasma, ya que ambas historias son espectaculares y como lo veremos al final, dicho fenómeno de estas embarcaciones fantasmales, pudiera estar relacionada con otros fenómenos según los relatos y testimonios de gente que afirma haber presenciado este fenómeno. Tenemos pues, al barco Octavius, que el 10 de septiembre de 1761, parte de Londres con destino a China, bajo el mando del capitán Hendrik van der Heel. Tras varios meses, el Octavius llega a su destino y es aquí, cuando emprende su viaje de regreso, que se topa con un fatídico destino. El Octavius pierde rumbo en algún punto del año 1762. El 11 de octubre de 1775, el barco ballenero Herald se encontraba navegando en el Atlántico Norte. De pronto, la voz del vigía rompe el silencio gritando, barco al frente y al oeste, a 10 kilómetros de distancia. De pronto, el capitán del Herald, Alex Warren, ordena acercarse a aquel barco. Conforme lo hacían, pudieron darse cuenta que aquel navío era una goleta de tres mástiles, cubierta con una capa de hielo, deteriorado y sin señales de vida. Los hombres del Herald, llamaron a gritos a la tripulación del Octavius, pero no encontraron respuesta. El capitán Warren, pide ser acompañado por ocho voluntarios, para abordar el Octavius. Al subir, se topan con un barco al parecer deshabitado. El capitán, les ordena en medio del rechinar de la madera y el viento soplando, entrar al interior del Octavius. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al ingresar a los camarotes, encuentran a 28 marineros congelados, acostados en sus literas, cubiertos con mantas, en perfecto estado de conservación. Como si de pronto la muerte los hubiera encontrado sin darles tiempo a nada. Otro grupo, entró a la cabina del capitán, al cual encontraron muerto, sentado en su silla, frente a su escritorio, pluma en mano y con su bitácora de navegación. En la misma cabina, yacían tres cuerpos más. El de una mujer acostada en una camilla, con los ojos abiertos, un pequeño niño abrazando un muñeco de trapo, y un hombre con una piedra y una barra de metal, el cual parecía que estaba intentando prender fuego. Los hombres del Herald, nerviosos y supersticiosos, le pedían a su capitán abandonar la nave. El capitán Warren, en su curiosidad por entender que había sucedido en el Octavius, baja a la bodega del mismo y descubre que la tripulación se había quedado sin suministros. Rápidamente, regresa a cubierta y le pide a uno de sus hombres regresar y tomar la bitácora antes de bajar del Octavius. Ya en el Herald, el capitán Warren, se percata que al cuadernillo de bitácora, le faltaban muchas hojas, pero se conservaba la primera y la última, las cuales, impresionaron al capitán, por lo que en ellas estaba escrito. La primera página decía lo siguiente. A bordo del Octavius, zarpamos de Inglaterra con rumbo a China, el 10 de septiembre de 1761. 14 años habían transcurrido de aquello, y la última hoja, contenía el siguiente mensaje. 11 de noviembre de 1762, hasta ahora, llevamos atrapados en el hielo 17 días. Nuestra posición aproximada es, longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego se extinguió ayer, y el maestre ha tratado de encenderlo de nuevo, sin conseguirlo. El hijo del maestre, murió esta mañana, y su esposa dice ya no sentir el frío. El resto de nosotros, no siente lo mismo en esta agonía. El capitán Warren, se quedó perplejo, ya que significaba que el Octavius, según las coordenadas, había estado atrapado en el hielo del océano ártico, al norte de Point Barrow, Alaska, miles de kilómetros de retirado del punto del encuentro, lo que significaba que el Octavius, tras liberarse del hielo, navegó por las aguas con su tripulación muerta durante 14 años. Gracias. 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 Gracias.